Y yo traté de mirarte a los ojos, pero tu culito no me dejó. En este caso yo fui el ojo, y el caperocita se comió. Una noche loca que loca fue, mi cerebro no sepa dónde fue. Fue la nota, esa fue, y me dijo que al fin me quiero otra vez. Es normal, mami normal, que te insisto a faltarte mal. Solo conmigo, conmigo na' más. Normal, normal, que te insisto a faltarte mal. Solo conmigo, conmigo na' más. Soy un bellaco y no te meto la fecha. Todos los bellacos que me griten puñetas. Enrola, prende, que bien se siente. En el ton de chingoteo, tú sabes, soy un demente. Sabes lo que te digo, neta, tú la soy un lucio. Tengo el popo encendío, tú el toto bien derretío. En la calle estamos calientes y en el tomo está con frío. Toda noche, toda la noche, habla M con tu niño. Easy. Vestida normal, como te explico. De bici, ropa y completo mi requisito, ma. Es que ese culo se ve bonito. Por eso toda la noche yo te insisto, ma. No comparto el queso de pago. Bendita esa es la madre que la parió. Que la hace medio bobo, por eso se le pegó. No sabe qué fue que se lo metió. La rico cuando me apresea y me perrea. Ella se luce pa' que todo el mundo la vea. Yo solo se lo pongo, pero a veces me sila. Soy como droga porque siempre me tapea. Es normal, mami normal. Que te insisto a faltarte mal. Solo conmigo, conmigo na' más. Es normal, mami normal. Que te insisto a faltarte mal. Solo conmigo, conmigo na' más. El que quiere que la falta soy yo. Me concedió el permiso de hacerle lo que sea. A chingarme sin miedo yo que el te le enseño. Sabes qué va a pasar cuando de frente te vea. Baby. Con los recuerdos y pasiones. Mojaste el panty escuchando mis canciones. Dueño de tus decisiones. Ay, mami yo lo sigo, conozco tus emociones. Si bailas con otros, sabes que yo me pongo celoso. No soy peligro, yo soy peligroso. Seamos capelosos. Que guilujo como a los mafiosos. Porro pa'l carajo que el chofer llegó. Yo soy el imán, ella se pegó. Como tú follas y que no hay dos. Yo sigo rilo hacia ti, yo sé que te gustó. Es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Solo conmigo, conmigo nada más Es normal, mami normal Que te insiste a portarte mal Solo conmigo, conmigo nada más Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El viejo ya me está cuidando Le pido a Dios que me dé la fuerza La misión no está terminada Te juro voy a cargar con mi manada La mente y el corazón se unen, dale papi, nada Porque si es de arrodillarme es cuando mi alma te aclama La vida es así, te pone a prueba El sentimiento del momento que te ciega Tú lo decides, angelito o pantera negra Soy el piloto de esta carrera Una novela que comienza Nuevo actores y rompiendo puertas Jovencito con demencia Un ave fénix renovando fuerzas Me vieron caer Me vieron caer Y sigo Y sigo Corazón Gracias.